Bienvenidos a este día tan especial, el Bat de Gal. La Super Beat quiere homenajear a Gal y su mamá. Pero antes de hablar de la protagonista, queremos contarles quién es su mamá, Anita, para la sabiduría. Se la puede conocer por su generosidad. Es más buena que el Quaker. Es nuestra coach de moda. Asesora de imagen de sus amigas y parchero social para los eventos. Tiene un humor inteligente y muy ácido. Y una lengua karateka. Moria, tembla. Le gusta cocinar, pero tiene problemitas para calcular. Si somos 10, ella trae para 50. Viene probando distintos sabores. Y nosotros somos sus conejitas de un día. Le gusta mucho hablar. Es un blog de anécdotas. Empieza a power el gym. Y la agenda arranca así. Primera semana, cuatro clases de spinning. Segunda semana, Dioxaflec, más pinesio, más reposo. Tercero semana, esto me está haciendo daño. Cuarta semana, arranca origami. Fin del entrenamiento. Anne es arquitecta. Y su mejor obra es Gal, la protagonista de esta fiesta. Gal tiene gustos variados. Pasa del choripán a los chocolates red velvet. Del aire con el trapecio, a la bici y el hockey. Cuando aprendió a andar en bici, iba derecho. Derecho a los postes de luz y la gente se corría. Pero con sus cascos y sus reflejos, solo terminaba acariciándolos. Le gusta estar con sus amigas. Ir de campamento y está conectada a full con las redes sociales. Es muy buena alumna. Le gusta viajar y empezó a acumular millas y sellos en el pasaporte desde su primer mes de vida. Desde chiquita, no le gustaban las princesas, el color rosa y las barbies. Y a medida que fue creciendo, se fue amigando con toda la gama de colores, los vestidos, los brillos y la peluquería. Un gran día fue cuando se pudo poner aritos de verdad. Le gusta el vértigo y las aventuras. Subir a las montañas rusas y pasear con su mamá. Las ferias gourmet, los food trucks y las meriendas en lugares cool. Sabemos cuánto Val estuvo deseando que llegara este día. Ella disfrutó de toda la previa. Pruebas de vestidos, zapatos, pelo, maquillaje y su book. La madre nota. Y también sabemos el gran esfuerzo que hizo su mamá para cumplirle este sueño agal. Cuánto amor y dedicación puso en cada detalle. Y hoy estamos acá para festejar y celebrar junto a ellos. Nosotras te deseamos que vos también puedas tener tu grupo Super VIP. Que te acompañe a lo largo de toda la vida y que puedas reírte, compartir tristezas y alegrías. Deportes, cafecitos, asados y riquísimas meriendas. Pero por sobre todo, que puedas crear vínculos sólidos y duraderos con quienes puedas compartir la vida. ¡Las queremos mucho! ¡Suscríbete al canal!